¿Por qué le tenemos tanto miedo a un quiropráctico? Es muy importante esa cuestión, porque el quiropráctico está muy enfocado al problema de columna vertebral y le tenemos miedo al huesero, a personas que no están estudiadas, que truenan la columna sin estudios previos, sin radiografías, es lo que tenemos que tener en cuidado. Claro, entonces a nuestro poli ¿qué le vas a hacer? Le van a tronar el cacahuate. Le voy a hacer un ajuste completo de columna y vamos a comenzar por la región cervical. Van a escuchar un tronidote en el cuello, no duele absolutamente nada y es un movimiento muy guiado. Un relajadito, va a sentir un tronido. Ese es el tronidito, ahora el cuello. Excelente. Esto lo que hace es liberar todos los nervios y va a comenzar a relajar muchísimo y oxigenar mucho más el cerebro y a todos los órganos del cuerpo. Ay, con razón, no tenías oxigenado el cerebro. No, me faltaba oxígeno. Ahora vamos a pasar de este lado a ajustarlo. Oye, ahorita me ajustas el cerebro también, ¿no? El oxipucio. A ver. Aquí vamos a hacer un ajuste de espalda y de pelvis. Ah. Vamos a primero hacer un ajuste en la región dorsal. Respira profundo, suelta el aire. Excelente. Ay, pero el aire, o sea, el aire por la boca, ¿eh? Cachetón. Uno más y suelta. Y aquí lo que vamos a checar es la longitud de sus piernas. Shh, muchachos, atención. Vean cómo tiene el pie más corto del lado derecho. Oye, sí. Muy notorio. Ya lo, no, lo tendrían que ver con esta cámara. Ahí está, ¿ya lo vieron? Estás chueco, poli. Estoy cojo. Vamos a ajustar la pelvis con esta mesa que nos ayuda a que un tratamiento sea muy seguro. Entonces vamos a mover la pelvis, tres caídas. Nunca había visto esta máquina. Son unas mesas que nos ayudan a que el tratamiento sea 100% seguro. Seguro. ¡Guau! Y mira cómo... ¡No! A ver, volante a ver la cámara. No, es que ya no se ve igual. Ahí está. A ver, ahí creo que la van a tomar con esta. ¿Ve? Ya lo dejó parejo. Se deja muy parejito. Y lo que queremos es que la pelvis esté al mismo nivel para que no estemos pisando de una forma distinta. Y por eso genera ciática, dolor de espalda baja. Uy, ahorita me vas a tronar también. Perdón, que los interrumpa. También a mí. Por supuesto. Tengo la columna bien atrofiada. Me hicieron la carretilla y no sabes, maná. Como que hice mal los movimientos, doctor. Yo feliz. ¿Entendiste? No le hagas caso a la chupito. ¿Por qué? Oye, ¿y es necesario tener algún dolor para ir al quiropráctico? Ninguno. Lo más importante aquí es prevenir. Sí. Tenemos que hacer que la prevención sea mucho más fácil antes de atender un problema. Ya. Cualquier persona puede ir al quiropráctico. Perfecto. Ok, ok. Pero, ¿sí quieres que te truene o no? Yo sí, que me truene aunque sale el jote mal o algo, maná. Con razón me decía que sí. Un coco feo. Oye, y en lo que sigues tronando, en los adultos mayores, o sea, ¿te podemos llevar a los abuelitos? Por supuesto que sí. Hay muchas técnicas distintas para hacer los abuelitos. ¿Técnicas de activador, mesas que hacen que no tengamos ningún peligro? A ver, vente, en los que te truenan, vamos haciendo fila. ¿Sí tengo cabeza? A ver, vamos haciendo fila. Ahorita te va a tronar el lejote también. Sí, también aquí, manita. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tú ponte muy relajadita. A ver, yo te agarro la cabeza. Muy flojín. Eso. ¿Te tronó antes? Sí, uno más. ¡Fabulo! Todos van a estar muy relajados. ¡Fila, fila, fila! ¡Fila, fila! Tú ponte bien relajadita. Tú afloja. Para que se escuche el problema. Disfruta el ajuste. Muy relajadito. Si todavía escuchamos. ¡Ay! ¡Oh! Bueno. Y uno aquí. ¡Oh! Mana, vente acá. ¿Y qué más me vas a traer? Respira, respira. Ya párate, cachetón. No, 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 no. ¡Fila, fila! ¡Ah, tú vas, tú vas! ¡No vas a tu cadera, maná! ¡Ajuste la cadera! ¡A ver, a ver! ¡A te carretíne ya! ¡Carretilla! ¡La carretilla! ¡Yo no estoy chocando! Bueno, nosotros estamos haciendo aquí fila con el quirocrático. ¡Oh, qué rico! ¡Por favor, házme de ir! Siempre vaya con un especialista. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos haciendo fila. Gracias. Vamos contigo, Chania. ¡Qué rico! Gracias.